Carita de querubín Amor querido, borracha loca y disuelta Esta injusta delación nos persigue y nos acecha Combatamos la intención con blandir de indiferencia La puerta de mi corazón Aquí en mi pecho para ti siempre está abierta Dame así loco porque estoy de amor, duérfano, inclemencia Cuando el despertino cae nuestra intimidad se fiesta Y la osanía de los dos Mi morenita nos da un montón de sospechas Me gusta cuando me miras, me encanta cuando me besas Dos besitos escondidas son cascada de agua fresca Me hacen sentir y adueñarme Corazoncito de tu ideología atraviesa Los moros que te perturban son venestorios y sin metas Quieren gozar de tu amor a la remetida fuerza Abatiendo sin piedades, distorsionando tu juventud predilecta Los besos y chapuzones y las miradas reversas Soñan con la intimidad de una chica y un poeta Vamos a intensificar y alimentar nuestro amor Para que crezca y hacer de vuestras miradas Esto ocurre en reticencia Si un día lo nuestro se sabe, por favor no te arrepientas Cuando lo oculto se acabe y ya no haya que ocultar Daremos una respuesta Nos mirarán más jovial y recordando la fecha Y memoriando a Cupido por su acto de presencia Hoy te doy sin empezar Y te receto este frasco de experiencia Mira que... Cazzo... ... Gracias.